Los portones del Liceo Laubita en Osa fueron tomados por los padres de familia que también mostraron la negativa por las guías sexuales durante este jueves. Como se ven estas imágenes de la página en Facebook Costa Ballena Noticias, los padres llegaron desde muy temprano para protestar y evitar el ingreso al centro educativo. Hablar un poquitico sobre el tema de la ideología de género. La idea nuestra no es privatizar a los estudiantes que reciban sus elecciones, pero sí hacer nuestra manifestación pacífica como lo estamos haciendo, de que ninguna persona venga a introducir cierta educación o ciertas formas a nuestros hijos. Entonces la idea es que venga una persona para poder manifestar nosotros nuestro desacuerdo. Entonces lo que queremos es manifestarnos en ese aspecto y no sabemos cuánto va a ser necesario. Y yo espero en Dios que esta manifestación se esté dando en el país entero. Muchos países se han opuesto a este tipo de enseñanza y han logrado sacar eso de la currícula de los estudiantes. Nosotros llegamos hoy a trabajar aquí al Liceo a iniciar el curso lectivo como todos los años y nos encontramos con estos papás que no están de acuerdo con los programas de afectividad y sexualidad. Nosotros como docentes no podemos forzarlos a ellos que nos abran el portón porque no queremos hacer problemas, ¿verdad? Muchos papás de los que están aquí son papás colaboradores con el Liceo. Entonces ya informamos al supervisor de la zona y él el tipo 9 y media, 10 de la mañana va a estar aquí. Al sitio se hizo presente la fuerza pública para velar por el orden. También en Buenos Aires de Punta Arenas los padres se lanzaron a las calles. Cientos llegaron hasta el parque de ese cantón para mostrar la inconformidad. Así como en Uvite y Buenos Aires, en toda la región sur del país hubo movimiento de padres, ya sea en las afueras de las instituciones educativas o bien no enviando a los alumnos a clases. Gracias. 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 Gracias.